La cámara de hoy llegó hasta Miami, Florida y en exclusiva te traemos un adelanto de los ensayos de Premios Juventud. Sin importar la polémica que lo rodea, William Levy se mostró contento y relajado durante la conducción de tan esperados premios y Ricky Martin sin duda encenderá la temperatura con su presentación. Acompañado de varios bailarines, el boricua pondrá su sabor único con sus sexys movimientos. Gloria Trevi llegó muy elegante para afinar los últimos detalles del tema como Yo te amo que por primera vez interpretará ante la audiencia con la intensidad que la caracteriza. Acompañada de su equipo, Anaí llegó impaciente por ensayar lo que será su regreso a los escenarios, mientras que Laura Pausini se prepara para arrancar próximamente con el reality de la banda junto a Ricky Martin y Alejandro Sanz. Tengo a los dos varones, pero me siento súper privilegiada. El hecho de que viene una nueva generación enfrente de nosotros y vamos a ver cómo reacciona. Chino y Nacho unirán su talento Farruko, quien se encuentra en los primeros lugares de popularidad gracias al tema que grabó a dueto con Alejandra Guzmán. Súper, para mí es una bendición, mucho respeto a la señora Alejandra, me dio la oportunidad de colaborar con ella, no tan solo de colaborar, sino me permitió producir en el tema y trabajar y de verdad que fue una experiencia única. Así que le envío un beso a Alejandra, bien grande, donde quiera que esté. Con imágenes de César Morán, hoy para ti, Andrea García.